El hombre más famoso de la llave, vieja, ¿eh? Allí, ¿qué sería? Condado de San Rafael City. Sí, sí. ¿Eh? ¿Cómo andás? Gracias, Carlito. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos tanto tiempo? No tengo vino para ofrecerte, la última vez que charlamos. Es una pena, es una pena. Teníamos picadas. Es una pena. Sí, ya lo sé. Pero está muy lindo todo esto, ¿eh? ¿Te gustó? Felicitaciones. Bien, 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 bien. Muy buena escenografía. Bueno, muchísimas gracias. La hicimos especialmente para recibirte. Ah, bueno. Y agradecerte. Muchas gracias. Antes de meternos con el tema político y hacer un poquito de análisis, ¿un análisis de café, te gusta? Sí, sí. Con agua. Vamos a hacer un análisis de café. Un análisis de café. ¿Cómo? Porque esta mañana, esta semana te tocó bailar a vos con la causa de la COPE. Pelearte con un carancho, ¿no? ¿Cómo fue que dijeron? Hoy lo trataron de carancho, sí, al abogado Lucero. Pero, a mí lo que me molesta, de sobremanera, es que Lucero me mienta cuando lo tengo al aire. Porque le pregunto, ¿en esto hubo plata ya? Y me dice, no, que él desconocía que hubiera plata. Este, decidimos llamarlo a Yáñez porque sabíamos que, si ya le había dicho Segovia, que habían gastado varios millones de pesos y algunas viviendas, Guerrero, para pagar, en parte, lo que yo considero, a ver... La parte civil. La indemnización, claro. Es decir, se hace primero este juicio penal para ir al juicio civil. Así es la cosa. Lo que pasa es que ya todos, la mayoría, van a este juicio desistiendo a lo civil, porque ya han cobrado, la mayoría han cobrado. Es decir, todo eso se sabía. Cuando yo le pregunto a Lucero, por este motivo Lucero me dice que no, que él no sabe que hay plata, que... Digo, ¿cómo es un abogado de estas características? Fue abogado de la policía mucho tiempo. ¿Me venga a querer pasar y dejarme como un estúpido? Digo, entonces tuvimos una diferencia muy grande. Ahí fue cuando lo llamé a Yáñez por teléfono. Yáñez me confirma que han cobrado, porque en realidad la mayoría ha cobrado ya. Con lo cual prácticamente no se va a hacer un juicio civil. Yo te digo, se hace este juicio abreviado, hay un acuerdo de los fiscales, la querida y todo lo demás, y le dan una condena irrisoria a esta gente, irrisoria le dan la condena, porque si no los caranchos estos, en su mayoría caranchos y algunos otros que dicen ser abogados y un ex juez y todo lo demás, no iban a cobrar honorarios. Entonces se hace este juicio abreviado, que quede claro, para que estos a quienes esta mañana, o perdón, estos días atrás denominaban caranchos, puedan cobrar los honorarios, si no, no los cobraban. Este es el tema. Y cobran buena plata. Pero no te quepa la menor duda. Yo no le voy a decir a Yáñez, ni cuánto, le voy a preguntar ni cuánto cobró él, ni cuánto fue la indemnización que le pagaron, perdón, porque ellos los indemnizaron, pero cuánto le cobra a su abogado, no se lo voy a preguntar porque es una cosa privada esa. Pero sí es cierto que la mayoría ya recibió parte de la plata que tenían que recibir por la indemnización. Esto lo dijo el abogado de Guerrero hace tiempo atrás, y que ahora Lucero venga a querer pasarme por arriba y decirme, no, yo desconozco que haya habido plata de por medio. Ya, bueno, está bien que ya tenga muchos años, que tenga cara de estúpido, pero no, no es estúpido. Y esto fue lo que me molestó. Entonces esta mañana, perdón, el otro día en la mañana, terminamos la cosa con Inés, una mamá que está, sí, bien digo, una mamá y abuela que está más rebelde que ninguno, bueno, habló, dijo de todo y mencionó la plata que había y lo trató de caranchos a los abogados. Esto es un tema, esto es un tema. Y esto pasa por la desidia también, ¿no? Porque la municipalidad no tenía que ver, sí tenía que ver. Se lo está diciendo la justicia. Bueno, pero todos tenían que ver. Pero este acuerdo, esto vino acordado de otra parte y lo trasladaron así, acordado de otra parte. Nada más. La obra estaba sin la habilitación municipal correspondiente, lo dijo la justicia, ¿cómo no va a tener parte de la municipalidad que haga culpa? Bueno. Pasamos a... No quiero hacerme más mala sangre porque... Aparte no te pongas violento. Estas cosas, pero te ponen mal. A ver, es decir, todos sabemos que es mejor un buen arreglo o un mal arreglo que un buen juicio, ¿está bien? Todos lo sabemos esto. Todos sabemos que hay familiares que todavía tienen su cuestión adentro y que no cambian de su pensamiento en decir, no, yo la plata no la quiero. Quiero verlos presos. Y hay otros familiares que dirán, no tenemos, ya no los tenemos, por lo menos hagamos algo, el caso de Dañez. Dañez tiene una fundación... No, aparte hay que cerrar la historia. Que nadie lo dice, que nadie lo dice. Tiene una fundación en la cual llegan chicos judicializados a la fundación que él tiene y hay otro tratamiento de chicos. Él ha volcado parte de esa tragedia a esto. Acciones. Que es cuestionable, que no es cuestionable, es un tema que él lo tiene que decidir si es cuestionable o no cuestionable. Yo imagino el dolor que tiene que tener adentro por haber perdido un hijo, como el dolor que tienen que tener los familiares de las siete víctimas de adentro. Pero que te quieras venir a pasar un abogado. No, no sé si hay... Un año antes ya el abogado de Guerrero había dicho que sí, que habían tenido que poner millones de pesos en propiedad y todo lo demás. Esto me cae mal. Y más de Lucero, que fue un empleado del gobierno durante mucho tiempo, fue el abogado de la policía y con esa carita de hombre bonachón que tiene, se hace... Y la verdad que... Como un perro que voltea la olla. Sí, exactamente. Como un perro que voltea la olla. Y el guiso queda en el piso. Y el guiso queda en el piso, exactamente. Bueno, ¿sorprendido con los resultados electorales en Neuquén o no? No, las encuestas, tal vez, tal vez, las encuestas le daban un... ¿Un poquitito más al MPN? Un poquitito más, yo creo que dos puntos más al MPN para... Para gobernador. Para gobernador. Pero bueno, lo que sí me sorprendió es que no ha ido la misma cantidad de diputados en votos que se esperaban. Es decir, a ver, 12 diputados... 12 diputados que... ¿Querés los lentes o no? No, bueno, la verdad me los dejé en el auto. 12 diputados... ¿Estás viejito? No, no, pero yo todavía los leo sin lentes. Alcalde está leal sin lentes. Yo, bueno. Y tengo la letra chiquita. Es decir, hay una cuestión que se le va a complicar un poquito. ¿En la legislatura? En la legislatura. O sea, charlando con Figueroa, habló de consenso y dijo que era muy importante el consenso. Estuvo reunido con los diputados de Nuevo Compromiso Neuquino y con los diputados de la UCR, Figueroa, uno por uno reunidos con ellos. Habló bien de Pecci también. Habló muy bien de Pecci, sí. En una nota que le hice, habló muy bien de Pecci. Dijo un hombre democrático que había... Aceptó su derrota. No dijo nada de Río Seco. Y hablando de Río Seco me llamó la atención una posición que asumió Río Seco la noche que estaba el domingo después de los comicios, cuando se conocieron los resultados. Habló de provincia fundida, habló de... ¿Por qué no lo dijo antes del acto comicial? Porque yo me parece que a Río Seco o le habían pintado otro panorama, o le traían las encuestas equivocadas, o le traían el diario... le escribían el diario un diario distinto. Porque realmente, si él sabe que la provincia está fundida, tendría que haberlo denunciado durante la campaña, para que por lo menos los habitantes de Neuquén dijéramos, ¿será cierto o no será cierto? Este es el tema. Lo vi por ahí. Al lado estaba, vi un parrili sonriente, pero que de ninguna manera... Pero no exotante. Pero no ratificó lo que dijo Río Seco. No ratificó lo que dijo Río Seco. Bueno, mirá, tenemos unas postales de las elecciones, a ver si podemos ir analizando. Señor director... ¿Así es nada más? No, 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 así es la diferencia que le sacó al frente para la victoria. Y yo me preguntaba, lo que le está costando en plata cada vez más la elección al MPN, más allá de las colectoras y todo, porque no ha sacado los votos que tenía en otras elecciones. No. ¿Ha sido de las elecciones con más bajo caudal? Vos sabés que sí, es cierto, es cierto. Es decir, pero vamos con algo que es muy importante. Es una nueva generación menor de 50. Ah, sí. Sí, bueno, ellos lo han vendido electoralmente, además, como el recambio... Es una nueva generación menor de 50. Pero en el caso del electo gobernador, no nos olvidemos que fue concejal en la época de Sovich, fue presidente del banco durante mucho tiempo, es decir, ha estado siempre en gobierno. Es un hombre con experiencia en gobierno, ahora ministro de Economía, de gestión, bueno, de gestión. Ahora ministro de Economía. Y en el caso de Figueroa, es un hombre que también ha estado en función de gobierno durante muchísimo tiempo. Yo me acuerdo en la época de Suste fue nombrado, creo que, director de la zona norte, algo así. Sí, bueno, intendente, diputado. Después fue intendente en Andacoyo, en Huinganco. Huinganco creo que fue. Después fue electo diputado provincial, fue presidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, la legislatura, que no es un cargo menor. No, no, claro. No es un cargo menor. Y bueno, y luego, ahora intendente Chosmalal, ha hecho muchísimas obras en Chosmalal, muchísimas obras. Eso, por eso va a haber conocido. Yo tengo mucha gente conocida en Chosmalal, tengo muchos amigos en Chosmalal. Y varios me decían, mirá, no somos del palo de Figueroa, es decir, hay gente que incluso anteriormente ha ido a todo el radicalismo, pero hay obras que ha hecho Figueroa ahora, lo cual nos lleva a que lo votemos a Figueroa. Por eso ganó con el porcentaje que ganó, ¿no? Bueno, ganó quien lo sucede en el municipio. A ver, la próxima foto, hablando del municipio, ¿sigue teniendo la batuta en Capital? ¿Quién? El señor intendente. El señor intendente, yo te voy a, a ver, esperáme un minuto, yo te voy a decir como candidato, ¿dónde tengo? Acá está Neuquén. Neuquén Capital. Neuquén Capital. 53.353 votos obtuvo el movimiento popular neuquino. Y 39.996 obtuvo nuevo compromiso neuquino. Y 35.101 el Frente para la Victoria. Yo creo que no, que ha disminuido su caudal electoral. Para mí sí, para mí sí. A mí me parece que Pecci se equivoca, y no con esto quiero decir que sea mala la persona a la que voy a nombrar, ni cosas por el estilo, pero se equivoca cuando Giacobbe comienza a manejar la campaña en el inicio, la misma. Me parece que este es el error de Pecci, porque no estábamos acostumbrados, o no estaban acostumbrados los neuquinos, a esta prepotencia de un candidato. Ahí es donde se equivoca. En la mitad de la campaña da marcha atrás. Sí, pero ya es tarde. Ya es tarde. Y en el final de la campaña nuevamente vuelve a aparecer algo de Giacobbe. Giacobbe está acostumbrado a ese tipo de campaña. No, no, pero es la que hizo con Pereira, cuando Pereira gana las internas de senador. A ver, Ramón, ¿qué va a hacer Ramón? Ahí va Ramón. Y Ramón seguramente, si la justicia lo habilita, se irá a presentar para candidato a intendente de vuelta de Cutralcó. Ah, sí. ¿Pecci va a ir por la capital? Y hay un ni ahí, ¿no? Hay un ni en lo de Pecci, que yo creo que Pecci está preocupado por otras cosas que están mucho más cerca a él que la candidatura en este momento. Ajá. Lo veo muy cansado. Estos datos de Capital que tiraste recién, creo que obligan a ser... Hay 10.000 votos diferentes. Sí, y algo más también. Y algo más también. Es decir, hay una situación, por ahí ando vuelta con Pecci, yo lo vestido mucho, lo conozco hace muchísimos años, pero ha cambiado mucho. No es el Pecci que todos conocíamos. Esto de traer a Giacobbe, sabiéndolo a la fuerza que tenía Pecci, me parece que le hizo mal a Pecci. ¿A quién estará mirando este perrito? A ver, esta fue la nota de color de la conferencia de prensa. ¿A quién estará mirando? Al de atrás. Al de atrás de todo. Bueno, la última, vale. Se lo quiere comer ahí atrás. ¿Esta fórmula cómo anduvo en las elecciones? Pablito Brandi y Maxi Páez. ¿Anduvo bien? Dos personajes. Maxi, un excelente locutor. Pablito Brandi, un muy buen periodista deportivo. Está bien. Pero por eso, en la campaña política fracasaron. No los votó ni la madre. No, 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 pará, pará. Todavía no se iban a... A veces se terminaron los versos, llevamos tu garrafa a 20p, dice. Sí, está bien. Ya están prometiendo cualquier cosa. Esta gente arranca mal. Pero listo el pollo. La polla se llama listo el pollo. Tiene un nombre así similar al programa, basta y sobra. Sí, listo el pollo, una cosa así. Yo pensé cuando me lo pasaron, dije, ah, la flauta, Brolo va como primer candidato a diputado. Pensé yo cuando... Ah, por listo el pollo, claro. Por el pollo Brolo. Pensé que lo llevaban a Brolo. Los cambios que va a hacer Zapag en el gabinete, ¿son solo cambios cosméticos? ¿Obedecen también a algunos pedidos que ha hecho el flamante y electo gobernador de la provincia? Esto, a ver, para aquellos que entienden de política, esto no es una cosa, un maquillaje de Zapag para terminar su mandato. Los que han leído un poquito de historia sabrán que Delmiro Farrell, cuando Perón es electo, nacionalizó la banca para dejarle a Perón el camino abierto para que pudiera gobernar. Y Delmiro Farrell, aparte de eso, tuvo su acercamiento a Palacio para que Palacio presentara todos los proyectos populares que después iban a ser... Que los tomó el peronismo. Que después los iba a tomar el peronismo. Yo creo que Zapag va a producir algunos cambios, pero con vistas a lo que va a venir en el caso del gobierno de Gutiérrez. No, no, yo... ¿Nos tiran para la pileta? No, yo te voy a decir una cosa. No, no, te digo si te querés. Yo le he pedido personalmente, y se lo he pedido al aire a Zapag, que lo tiene que echar al Ministro de Salud, porque él es un inútil. No, no, sí, sí, se lo he pedido al aire en editorial y se lo he pedido... A Gutiérrez, sí, es un inútil. Se lo he pedido a... Y al otro que para mí tiene que sacar del gabinete, bueno, ya lo sacó prácticamente, no tiene vacaciones pagándole el sueldo del Ministro, es a Rodríguez de Desarrollo... Alfredo Rodríguez, sí. Son dos funcionarios que para mí no tenían que tenerlo en el gabinete, para mí, por el gobernador de Zapag, yo no me presenté a ninguna elección y seguramente me van a decir, bueno, presentate a una elección y gana alguna cosa. Tenemos un regalito para cerrar con Panchos y unas fotos del final. Bueno, ¿ese mate qué es? ¿Es un mate de coco o qué es eso? No, no es un mate. No es un mate. No, no, no. Me parece un mate eso. No, no es un mate. No es un mate, bueno, no es un mate. Estoy tomando... Una caipiriña. Una caipiriña en una piña espectacular. Una piña espectacular. Bueno, la próxima. Si supieras dónde es eso... Me dijeron que hiciste el casting del Sastre de Panamá. Eso es de Panamá. Lo otro no es de Panamá, ¿eh? No, no, no. Lo otro tiene olor a Brasil. No, tampoco. Bueno, la próxima, diré, por favor. Ahí fue cuando vinieron, ¿cómo se llama? ¿Quién? Miguel Delcel. Ah, los Midachi. Cuando vinieron los Midachi que... Pero lo pusieron a Soto a atajar. Perdieron el partido, seguro. Sí, aparte, no sabés cómo juega Miguel Delcel al fútbol. Por eso, Miguel Delcel juega bien, pero Soto al arco. ¿Darío Soto? Y vos sabés que Darío Soto pone la cara en todo. Es terrible. Sí, ya ves, por lo mandaron al arco. Es el amigo. No, es bueno, es bueno. Bueno, y acá me dijeron que lo habían enganchado de padrino. Ah, mirá vos. Una vez lo engancharon de padrino, ¿puede ser, no? Mirá vos. Ahí fui el padrino de un... De un delincuente. De una queridísima familia. Bueno. Y la última. Una vez le estoy en el día. A ver... Uy, no. Esto es un golpe bajo. Esta es la faceta del periodista... Este es un golpe bajo. ...del periodista abuelo... Ese es mi nieto. ...en que nos vamos a convertir nosotros en breve tiempo también, ¿no? Y supongo que alguna foto con mi nieto colgaré. No te das una idea. ¿Cómo se llama, chiquitito, Pedro? Tengo dos. Pedrito. Victoria y Pedro. Y los dos me tienen loco igual. Victoria es la más grande, adolescente, ¿no? Sí, Victoria es adolescente. Pero Pedro, ¿te imaginás que almuerza todos los días conmigo? Y le permitís que te haga eso, ¿no? Es terrible. A tus hijos no se lo permitían. No, 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 no. Dicen que los padres crían y los abuelos mal crían. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. No te vayas, quedate. Hacemos una pausa y ya cerramos con el tema Cooperativa Obrera. Nuestros recursos naturales son un factor fundamental en el desarrollo de nuestra provincia. Por eso, en la Secretaría de Ambiente estamos convencidos que trabajar en su cuidado es asegurar un mejor futuro para todos. Con el plan de obras barrio por barrio queremos llegar hasta la puerta de tu casa. Inauguramos el nuevo tramo de bicisendas entre Las Cuagas y los puentes carreteros, que formarán parte de la red de 60 kilómetros de senderos que vamos a construir para unir la ciudad. Te queremos acompañar y cuidar en tu viaje al trabajo. Que disfrutes los nuevos espacios verdes y calles con menos tránsito. Vas a poder viajar tranquilo recorriendo una ciudad mejor. Estamos invirtiendo más de 400 millones de pesos en obras, barrio por barrio. Y queremos que los beneficios de esta inversión lleguen hasta la puerta de tu casa. Neuquén, una ciudad mejor. La mires por donde la mires. Municipalidad de Neuquén. Horacio Quiroga, Intendente. Mirá, escuchá cómo se le reacciona. Sí, qué buena reacción. ¿Vos no tenías turno con el dentista? Y es que tengo miedo. Mejor no voy. No tenés que tener miedo, ronco. Mantener nuestros dientes sanos es muy fácil. Tenés que cepillarte todos los días cuando te levantás, después de las comidas y antes de acostarte. Evitar comer azúcar y visitar regularmente a tu dentista. Dos horas más tarde, en el laboratorio de los super sanitos, Volvi, me revisó y me limpió. Miren qué sonrisa. ¡Oh, wow! ¡Uh, alto brillo! Yo también quiero. En todos estos años, pude viajar y conocer toda la Argentina. Y aprendí que lo que hace tan grande nuestro país es su gente. Porque atrás de cada argentino hay una historia. Una historia de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Por eso en La Anónima nos llena de orgullo ser parte de tu historia. Y queremos seguir creciendo junto a vos, día a día. La Anónima, el super que creció en el mismo lugar que hoy.